Explicó el alcalde que no suman fallecidos al cómputo oficial, pero recordó que hay 41 vecinos fallecidos. Mostró sus condolencias a todos sus familiares y amigos y expresó que ojalá sean los últimos de esta pandemia. Con todo, el mandatario municipal reiteró que hay que tener ojo a la nueva normalidad, precaución y cautela. En cuanto a los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, este martes se produce una baja corta de 15,9 puntos. Aclaró Ruiz Bois que la tasa de incidencia acumulada pasa de 421,3 a 405,4 y recordó que la tasa más alta estuvo en 1.835. Supone una bajada de más del 78%. No obstante, especificó que todavía debemos seguir actuando con respeto a las normas sanitarias para bajarla aún más. Dijo el primer edil que si seguimos mejorando números, el jueves el Comité de Expertos valorará los datos y propondrá a los nuevos municipios que a partir del sábado ya no tengan la norma de perímetro. En cuanto a la residencia de mayores, el mandatario municipal recordaba este lunes que de las últimas pruebas PCR quedan aún dos mayores positivos de coronavirus. El resto ya se han recuperado y siguen mejorando de sus secuelas. Quedan pendientes de vacunar de la segunda dosis. Por otro lado, aclaró el alcalde que la plantilla ya no tiene ningún enfermo COVID-19 y ya están todos vacunados. El centro ya no está medicalizado por el SAS desde el viernes 12 de febrero. Sobre el servicio de ayuda a domicilio, apuntó que la totalidad de la plantilla fue vacunada con la primera dosis entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Se van recuperando servicios a mayores que renunciaron anteriormente. En referencia a la campaña de vacunación, señaló Ruiz Boix que ahora está centrada en grandes dependientes y en mayores de 80 años y ya ha comenzado con distintas citas que gestiona el SAS. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.